Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. www.fotoescalera.com Hola chicos y muy buenas. Hoy os quiero mostrar lo que son las previsualizaciones inteligentes. Esto es algo nuevo en Lightroom 5. Lo mencioné en el review que hice de Lightroom 5 cuando salió, pero no os he explicado cómo exactamente puede ser eso útil. Entonces ahora me toca hacer precisamente eso. Bueno, vamos a imaginarnos que nosotros usamos un portátil para editar nuestras fotos, como es en la mayoría de los casos, pero en los portátiles no siempre hay suficiente espacio y utilizamos discos duros externos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a simular un caso práctico. Vamos al ordenador. Voy a abrir el equipo y aquí tengo una tarjeta de memoria conectada a mi portátil con unas cuantas fotos en formato RAW. Las voy a seleccionar, le doy a botón derecho, cortar, y lo que voy a hacer es llevarlas a un disco duro externo. Bueno, aquí vamos a crear una carpeta nueva que le vamos a llamar, hoy la fecha es 2013.10.27 guión. Es así como nombro mis carpetas. Y ahora la vamos a llamar, pues, con Alois, que es un amigo mío, y le he hecho unas cuantas fotos. Bien, abrimos, guardamos ahí las fotografías. Y creo que es algo muy típico que hacemos muchos de guardar nuestras fotos en discos duros externos. Otros lo que hacen es guardarlas en el portátil, trabajarlas y luego exportarlas en el disco duro externo. Bien, en este caso vamos a hacer eso y os voy a explicar por qué. Ya tenemos estas fotos en el disco duro externo, ¿verdad? Bien, aquí tenemos a Lightroom, vamos al módulo de biblioteca. Es un catálogo totalmente nuevo y vacío. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar todas estas fotografías que están en el disco duro externo e importarlas. Bien, ahora nos aparece este cuadro de diálogo y normalmente le damos directamente a importar. Bien, lo que pasa es que ahora vamos a abrir esto y le vamos a activar crear previsualizaciones inteligentes. Sin más. Bien, entonces si le damos a importar, va haciendo su trabajo como siempre. Y después de importar las fotografías nos aparece creando previsualizaciones inteligentes. O sea, va a tardar un poquito más de lo que tarda normalmente en importar las fotografías. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Nos aparece un mensaje que nos dice ya hay previsualizaciones inteligentes o se han creado anteriormente para 13 fotografías. No volver a mostrar más porque es una tontería. Vale, ya está. Ahora, si tenemos cualquiera de estas fotos seleccionadas, quiero que os fijéis en dos cosas. Primero, aquí a la derecha pone original más previsualización inteligente. Y abajo nos aparece esta fotografía puede seguir editándose aunque esté fuera de línea. Bien, ahora fijaros a la izquierda pone elements 1.5 terabytes que es el disco duro externo y la carpeta en la que se encuentran las fotografías y está en verde. Vale, ahora, voy a desconectar el disco duro. Directamente le voy a secar el cable. Bien, seguimos teniendo estas fotos. Pero ahora cuando pinchamos en alguna de ellas, el ordenador se da cuenta de que la original no está, pero nos aparece previsualización inteligente. Y el verde del disco duro se ha apagado y nos aparece un mensaje fuera de línea. Entonces, ahora si vamos al módulo de revelar, lo que va a pasar es que nosotros vamos a ver todas estas previsualizaciones, o sea, todas estas fotografías. Y vamos a poder editarlas, aunque no estén en el disco duro. ¿En qué casos esto nos puede ser útil? Pues es muy simple. Si nosotros nos queremos ir de viaje o no queremos ocupar tanto espacio en el ordenador, aunque esto, tened en cuenta que las previsualizaciones inteligentes también ocupan espacio. Pero es menos que tener los archivos RAW en el ordenador. Por lo cual, si tenemos los archivos RAW originales en un disco duro externo y tenemos las previsualizaciones en el portátil, eso nos permite ocupar menos espacio en el ordenador y seguir editando nuestras fotos. O la otra cosa que nos permite es irnos de viaje con el ordenador y cuando tenemos un tiempo libre, editar las fotos. Vamos a ver cómo se hace esto. Digamos que yo quiero editar esta fotografía. Voy a bajar un poquito las luces altas. Voy a meter un poquito más de negros. Voy a quitar algo de saturación. Un poquito más de nitidez. Vale, ya tenemos esta fotografía editada. ¿Y qué pasa? Si le damos a botón derecho y le damos a exportar como una fotografía única. Elegir... No. Bueno, lo voy a llevar directamente al escritorio. Digamos que quiero exportar esta carpeta en el escritorio. Y ahora le doy a exportar. Lo que va a pasar es que esta fotografía sí se ha exportado en el escritorio. Y su tamaño es 1.8 MB. ¿Qué significa esto? Pues que es bastante pequeñita y como podéis ver, pues tiene mucho ruido y que, bueno, se lo he metido un poquito con el... Con la nitidez. Pero lo que os quiero decir es que esta foto es pequeña. Esto es acercada al máximo. Y es de baja calidad. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la previsualización para exportarla. Bien. Voy a bajar la nitidez porque me molesta. Me he pasado un poquito. Vale, así mejor. Entonces, podemos crear previsualizaciones para ver... O sea, podemos exportar las fotos para ver cómo quieran. Pero, lo que no podemos hacer es tener las fotos en máxima calidad. Ahora, ¿qué pasaría si conectamos el disco duro? Simplemente lo voy a conectar sin más. Fijaros que ahora pone previsualización inteligente. Y vamos a esperar un poquito para que se actualice. Y ahora nos aparece cargando. ¿Vale? Se ha dado cuenta de que está la original y la previsualización también. Lo único que he hecho es conectar el disco duro externo. Si ahora yo le doy exportar... Dejamos los mismos ajustes. Me dice que otra foto tiene el mismo nombre. Usar nombres únicos. Ahora va a exportar la misma fotografía. Imaginaros que ya hemos vuelto de nuestro viaje. Y tenemos todas las fotos editadas. Y ahora queremos exportarlas. Pues conectamos simplemente el ordenador al disco duro externo. Y ya las tenemos. Vamos a ver lo que tenemos en realidad. Bueno, lo que tenemos son dos fotos. Esta es la primera que hemos exportado. Uno con ocho megabytes. Y la otra que es seis con ochenta y seis. Esto ya, fijaros en la pequeña. Aparece dos mil quinientos sesenta por mil setecientos siete. Y la otra es cinco mil ciento ochenta y cuatro por tres mil cuatrocientos cincuenta y seis píxeles. Simplemente esta foto es la original. Y con muchísima más resolución. Si os dais cuenta. De esta manera, lo que podemos hacer es ahorrar espacio. Ya os lo he dicho. Irnos de viaje. Editar las fotos sin ocupar mucho espacio en nuestro ordenador. Y cuando lleguemos a casa, simplemente conectarlo al disco duro externo. Donde deberían de estar todas nuestras fotos originales. Para no perderlas. Y podemos exportar nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Pues esto ha sido para hoy, chicos. En realidad es un consejo muy importante. Tomároslo en serio. Es muy importante. Y nos puede ayudar muchísimo. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos en el siguiente video, chicos. Y hasta la próxima. Chao. Si estás suscrito al canal y te gustaría recibir los videos vía correo electrónico. Lo que tienes que hacer es ir a administrar suscripciones. Encontrar el canal. Julián Marinov. Digamos que quiero recibir de Alex Hernández. Por poner un ejemplo. Tú tienes que buscar Julián Marinov. Y activar la taquilla esta que dice. Quiero recibir avisos por correo electrónico de los nuevos videos. De esta manera no te vas a perder ningún video nuevo. Y vas a estar siempre conectado.